En la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado maya Sorkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, sábado 24 de noviembre del 2018. Tenemos el día de, el perro, autoexistente, can, ok, el kin, odia, número 30, en los 260 kines o días del Sorkin. Recordando que el Sorkin está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano, que son 260 días o los supuestos nueve meses. Con el tono 4, autoexistente, en esta onda encantada de la mano, definimos para alcanzar el propósito que nos marca la mano, maní, y lo hacemos a través de la energía del perro, ok. Siendo leales a nuestro camino, la sanación, que es el propósito que nos marca la onda encantada de la mano, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, el realizar, se va a dar a través de realmente ser leales a nuestro camino. El perro, ok, es el sello solar, número 10, y el perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, se nos enseña y condiciona a ser leal a los demás. Y es muy noble, muy bella la intención, pero si la persona o grupo que seguimos está torcido, vamos a seguir el mismo camino. Es por eso que ser leales a nuestro camino y a menudo se puede sentir de alguna manera solitario el camino, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas el comportamiento es hacer lo normal. Lo normal no quiere decir lo correcto, lo normal viene de la norma, de la mayoría. Un maestro una vez compartió conmigo, quieres hacer lo correcto, ve lo que los demás están haciendo y haz lo opuesto. Y realmente es así porque la mayoría estamos bajo el maya, bajo la ilusión. Somos egos caminando, nos perdemos en la ilusión, en lo material. Las posesiones no son malas, pero entre más posees, más poseído, más poseída, más queremos. Llegado el momento de simplificar, el perro nos enseña la sencillez. Realmente no se necesita mucho para realmente ser felices. Yo lo veo con los dos peluditos que adopté. Con una tela que están jalando y están felices. No necesitan lujos, con que tengan alimento y un espacio y amor, es todo. Sé leal al camino y el perro también es el amor incondicional. Hoy es un buen día para realmente practicarlo. Y a menudo nos vemos en situaciones de conflictos donde más se practica el amor incondicional. Es fácil cuando todo fluye, nos aman y todo. Pero cuando hay conflicto, etc. Ahora, amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos, porque la mayoría confundimos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Hay que aprender a poner límites, amorosamente. De otra manera, especialmente la familia de nacimiento, la pareja, ciertas amistades pueden abusar si uno no pone límites. En sombra, si estás en una relación, uno puede ser celoso, el perro puede ser celoso. Yo lo veo aquí con el pacal, ¿verdad? Él quiere toda la atención y todo. Es la posesividad, volvernos cómodos. A menudo confundimos amor con control. Creemos que sabemos que es lo mejor para la otra persona y le decimos qué hacer. Cada quien tiene un camino. Eso es bien importante, porque al principio en las relaciones uno es complaciente cuando quiere conquistar. Ya en la relación uno ya se vuelve como es y comienzan los conflictos. No estamos aquí para cumplir la expectativa de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. El tono lunar cuatro, los cuatro puntos en maya, es la medida, es el definir, se relaciona a las bases. Es la base de la pirámide, un cuatro. El tono lunar cuatro, can en maya, nos invita a definir en esta onda encantada y especialmente ciertas situaciones en nuestra vida que requieren nuestra atención. Estamos por comenzar lo que es un nuevo año, ¿verdad? Gregoriano, 2019 y la mayoría que vamos a cambiar y que este año ahora sí y todo. Pasan dos semanas y volvemos a los mismos patrones de conducta. Si queremos que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros, definir y realmente ciertas situaciones, cerrar ciclos, prestar atención a nuestros valores. A menudo buscamos personas con los mismos gustos, especialmente en las relaciones, buscar personas con altos valores. Nos guía el enlazador de mundo Simi, el sello solar número seis y el enlazador de mundo Simi es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla como un final, la muerte realmente como una transición, como desapego. Hoy es un excelente día para realmente practicar el desapego. Si te ves en alguna situación, una relación que quizás según tú no estás apegado o apegada y te das cuenta que sí, soltar. Nos cuesta como seres humanos, es una de mis cosas que vine a trabajar más y realmente me ayudó mucho la carta natal, la lectura, verdad, en mi caso a entender. Porque yo tenía muchos apegos, especialmente en las relaciones, en la relación de pareja. No me casé, no tuve la boda y todas esas cosas, pero viví en relaciones con diferentes mujeres y de diferentes partes. Maravilloso, pero ya me di cuenta que mucho era un apego y todo viene de una herida como mano de la infancia que sentí mucho abandono, ¿no? Entonces, bueno, soltar. Si no soltamos, si no sueltas esa persona, esa situación y te aferras y según tú dices que sí, que sueltas, pero que no, es muy probable que el enlazador de mundos te invite a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Toda crisis se da, es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio y la crisis se da cuando nos negamos a hacer ese cambio. Es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer. A menudo vivimos ciertas muertes cada día. Puede ser una pérdida de trabajo, una separación, un divorcio, una enfermedad y todo. Y bueno, parte del camino y sin crisis no hay entendimiento. El enlazador de mundos simi nos invita a aceptar. Aceptar lo que vivimos. Si no te gusta lo que estás viviendo, cambia lo que puedas en ti. Si no, acéptalo. De otra manera, hay sufrimiento. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la mano. Manik, en estos 13 días, empezó el 21 de noviembre del 2018, corre hasta el 3 de diciembre del 2018. Y estos 13 días, se nos invita realmente a sanar heridas de la infancia, a realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día aquello que podemos hacer hoy. Se nos invita ese autoconocimiento. Estos 13 días, muy probable que, bueno, haya un interés. Y el conocernos es realmente conocer nuestra dualidad, nuestra luz, nuestra sombra. Estamos en el peldaño número 4 de la onda encantada con la energía del perro. Pero la mano nos invita estos 13 días nuevamente a realizar, a sanar. Son las herramientas espirituales. Un excelente momento como las lecturas para obtener alguna lectura astrológica. Todo ese conocimiento nos ayuda si lo utilizamos. Pero no dejar que nos utilice, porque a menudo nos podemos apegar. Este es mi sello de nacimiento y a menudo es fácil que me apegue, especialmente en cristales. Me amo el conocimiento. Diario estoy buscando algo nuevo, investigando, haciendo algo. Es parte de mí, siento que me ayuda en mi camino si lo aplico. Porque el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. El conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar qué sabes haciendo, ¿verdad? Sanar heridas de la infancia y también evitar ser así como... En la cuestión de salud, podemos volvernos hipocondriacos si no manejamos bien la mente, ¿verdad? Y si tienes un dolor o un malestar, inmediatamente ir al doctor y qué tengo y no vaya a ser algo malo, etc. Entonces calmarnos, estamos sanando y también se puede postergar. En vez de hacer uno posterga, sí, sí voy a hacer, mañana lo hago, mañana, mañana y así se va. Entonces bueno, cada quien. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Ebook de más de 50 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y un video compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento, especialmente en esta onda encantada. Es de gran ayuda, fluir con la energía. Eso es lo que el Solquín nos invita a hacer, a fluir con la energía en vez de ir a contra. No todos los días son iguales, en verdad, y eso lo sabían los mayas. Y lo supieron que así como existe la tabla periódica de elementos, que sabemos los elementos, los mayas conocían la tabla periódica de las frecuencias. Conoce tu frecuencia, mejora tu vida, vive mejor. Si no es ahora, cuando la mejor inversión eres tú mismo, tú misma, pero la mayoría de las personas no ven eso. Especialmente en este nuevo año, cambia realmente. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Hay un enlace con toda la información o alguno de los cursos que ofrezco en video, en ebook, aplicaciones. Etcétera, de una manera fácil, factormaya.com o astrologiamaya.com. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Los reconozco, valoro y respeto en la que es. Hay un junacú, evamaya, emagó. Luz, paz, western, paz. Ho, dist leído, paz. -